Pasio, aquí está su música y su fraterno Facundo Marteato. Hoy en compañía de Pedrito Calvo. Y se impone Pedrito una pregunta. ¿Por qué decidiste formar la Orquesta La Justicia y no continuaste tu carrera en solitario? También eres un excelente bolerista y estamos urgidos de voces como las tuyas para el bolero. Bueno chicos, mira, tú sabes que uno, como te dije ahorita, uno no se propone nada, pero yo creo que ya después de tantos años trabajando en una agrupación, bueno, siempre uno tiene inquietudes y la gente se te pega y te dice, creo que tú puedes hacer algo tú solo. Bueno, entonces me embullé, dije voy a hacer mi agrupación y entonces, bueno, decidí hacerla y después de 27 años trabajando con los bambas, decidí hacer mi agrupación con mis hijos. Reuní un poco de familia, tú sabes que hay que darle la mano a la familia. Y entonces, bueno, reuní a la familia e hice mi agrupación. Y hasta ahora creo que me va muy bien, estamos trabajando. Y luego el bolero, bueno, el trabajo del bolero no es fácil actualmente. El bolero no tiene el trabajo que tiene lo que es las agrupaciones bailables, estás muy limitado. Tú puedes ser un excelente bolerista y no puedes no tener trabajo, porque los lugares son pequeños, pocos, donde ya está. Lamentablemente. Bueno, si es así, y entonces, bueno, tú mientras que puedas hacer de todo, bolero, guaracha, y si me dicen cantar música campesina, allá voy también, porque hay que hacerla de todas. Hombre, no tiene por qué enterarse, viejo. Este sabe más que tú y que yo. Mira, mira, tratando de mantener su negocio. O sea, que con él no se puede. ¿Qué haces, viejo? ¿Más qué? Nada, más callejero. Oye, que ese es mi padre, ese fue el hombre que me crió y que me dio el apellido. Tú vas a ver que mi madre destruye una casa así, ¿eh? Y que sea infeliz toda la vida. Y no lo es ahora. Ah, porque no me vas a ayudar, ni porque es tu hija. Así que que rompa una relación de una pila de años. No, no, no me mire así, que no es por mí. Por mí, es por ella que es mi madre, abuelo. Lamberto, viejo. Pero ella siempre no ha tomado decisiones por su cuenta. No que la tome ahora. Precisamente por eso, porque si es una mala decisión, necesitas de tu ayuda. Ah, sí, yo, blanco pobre. Lamberto, blanco pobre. El hombre que tenía que guardarle luto a su madre toda la vida. ¿El tipo qué, qué? Precisamente porque perdió a su madre y solo detenía a ti. Es tu deber. Digo yo, ¿no? Porque yo no soy de la familia. Abuelo. ¿Le digo que venga a hablar contigo? Voy a terminar de rezanar la cocina esa. Anda, abuelo. Ella, di si te hace caso. Dile que venga por la tarde. A la hora de la comida, que yo siempre estoy aquí. Viejo, trata de venir temprano. Abre, mi amor, la puerta de la llaga perfecta. Abre, amor mío. Abre la puerta de mi sangre. Abre para que salgan todas las malas ansias. Abre para que huyan las intenciones turbias. Abre para que sean fuentes puras mis venas. Mis manos, dos hondos pozos quietos mis ojos. Abre que viene el aire de tu persona y de tu palabra. Abre, abre amor, que ya entra. Ay, que no salga. Cierra. Cierra. Sí. Y no quiero desolucionarlo. No hay flor que no tenga encanto. Y solo quiero aspirar tu aroma. Quédate en línea. Este es su programa, aquí está su música. De la música, lo mejor. De la poesía, lo más puro. Acabamos de escuchar el poema Silvos, del libro Otros poemas, del poeta español Miguel Hernández. Bueno, y ahora complacemos a nuestros oyentes con este número de Pedrito Calvo. Hasta aquí. ¿Entendido? Entendido. Bueno, vamos a trabajar. Vamos. ¡Hey! ¿Y tú, jefa? Percedes. Le dijo a su empleado de confianza que fue al puerto. Por cierto, esa no es parte de tu trabajo. No, es mejor que sea ella la que vaya. En definitiva, conoce mejor que yo la mercancía. Además que tiene muy buenas relaciones en el puerto. Especialmente con uno. ¿No la viste conversando con él ayer? Después que hablé contigo, te quedaste solo. Te fuiste así para tu casita. ¿Qué? Solo. Solo. Medio borracho como estabas tú. Al que ninguna mujer se le resiste y que no se puede quedar solo cuando se hagan cuatro tragos. No tendría dinero. Tú sabes que no soy ningún arrastrado. Entonces, Arcadio Becerra, ¿con quién te propasaste anoche? Tranquilo. Vamos, que te vi. Yo sí te vi. Te vi entrando en el carro de Pedroso. Y ese buen humor tuyo hoy me dice que la nochecita fue en grande, ¿no? Bye, mi amigo Norro el tiro. Pero yo a ti te vi. Que con cada cerveza te estabas amelcochando con una mujer distinta. Hasta que la ingeniera Arrocha se negó a bailar contigo. Y ahí mismo me pareció a mí que se te había acabado la fiestecita. Ha amanecido un poco chistosa hoy, ¿no? Al que vela no escapa. Y tú lo sabes bien. Y yo estoy segura que ella no es ninguna santica. Eres una fiera, Adelfa. Se te ha metido entre seis y seis a quitarte a esa mujer del camino, como sea. ¿Quieres una primicia? A mí no me gustan los hombres chismosos. Pero se agradece la información. ¿Cómo te gusta? Aguántate. Creo que están a punto de divorciarse. Y tú sabes las consecuencias que trae una separación. La gente empieza a desconcentrarse. A perder el interés por todo. A cometer errores fatales. Y sobre todo, a descuidar sus responsabilidades. ¿Tú me comprendes? Habría que ver a cuál de los dos le conviene más ese divorcio. Es ese tipo de hombre que no es capaz de decir, yo tuve una relación con Mercedes. No, 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 no. Sino, estuve con la mujer de Edgardo. ¿Y con esos antecedentes? Él sabe, Cosme. Él sabe muchísimas cosas de mi relación con Edgardo. Porque él tiene que haberse las contado. Y Edgardo lo considera su amigo. Y como es tan adulón, se pasa el día sirviéndole. Vaya confidente. Sabe perfectamente que yo estoy en un momento súper crítico de mi matrimonio. Y aprovechó la fiesta y los tragos para volver a las andadas. Claro, como yo no podía dar un escándalo porque estaban los trabajadores ahí. Pero bueno, tú se lo mencionaste a... Cosme. Ya yo le pedí el divorcio. Y sé perfectamente lo que me hubiera respondido de haberse lo contado. Que porque estaba lejos de él. Que porque estaba reunida con gente de menos nivel. ¿Tienes miedo? Yo no sé lo que va a pasar después del divorcio. Pero sí sé que muchas cosas van a cambiar. Es una puerta que se cierra. Y la otra que se abre a la que te invito a que entres conmigo. Oye, vamos. Que ya deben haber descargado los contenedores. No. Todavía tenemos media hora. Vamos. Si tú supieras que el trabajo es de las cosas que logra sacar los problemas de mi cabeza. Bueno. Lo relatico que estoy aquí contigo. ¿Se arregla mucho para salir? ¿Qué? Que si se arregla mucho para salir. Como siempre. Incluso se le quitó la costumbre esa de correr por el malecón cuando llegaba de trabajo. Pero está empecinada. No, y tú con esa cara de calamidad no vas a lograr nada. ¿Y qué quieres que haga, mamá? Mi vida, que la pongas a pensar. Que va a tener que empezar de cero otra vez. Y sin un hombre como tú a su lado que siempre le ha ayudado. ¿No es así? Ah, pues, hácelo saber. Ay, hijo, tú no te pareces en nada a tu padre, el difunto Constantino. Por favor, mamá. Por favor. Ago. Por favor.